Hola, ¿qué tal? Yo soy Jan Rodríguez y esto es Jan Rodríguez Oficial. Nuestro próximo rival por eliminatoria es Argentina, en Buenos Aires, el 5 de octubre. El equipo que dirige nuestro conocido Jorge Sampaoli realmente la pasa muy mal. Criticados mucho por la prensa, titiados por su público, enfrentan a un Perú que está muy crecido y a pesar de que tenemos bajas, hay mucha preocupación en la prensa deportiva de ese país. A pesar de contar con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, el equipo albiceleste va de mal en peor. No pudo ganarle a Venezuela, generó varias ocasiones de gol, pero siempre la ansiedad le juega una mala pasada. Perú-Tilebajas no va a estar Carrillo, ni Cueva, ni Hurtado y tampoco por expulsión el futbolista Cristian Ramos. Aún así, están muy preocupados porque van a enfrentar a Paolo Guerrero. ¿Qué tiene Argentina? ¿Por qué está tan mal? Bueno, cambió de entrenador varias veces. Recuerden que primero estuvo Martino, luego llegó Bausa, el equipo no caminaba en eliminatorias y ahora está Jorge Sampaoli. Está trabajando una idea que de repente puede ser para comenzar la eliminatoria. No para este momento tan duro que vive el albiceleste. Es por eso que Perú debe aprovechar las falencias del cuadro gaucho. ¿Cuáles son esas falencias? Bueno, comencemos a analizar. En el arco no hay problemas porque Romero, es cierto, tapa muy poco en su equipo, pero siempre responde. Lo hemos visto en Copa América, también en el Mundial. Es un arquero siempre de buen nivel. El problema está atrás, en la línea defensiva, en la línea de tres. Puede jugar Mascherano de último, está fácil. Para mí el mejor ahí es Mercado. También está Otamendi. Ha probado mucho, pero es algo lenta esa defensa. Atención con eso. Paolo Guerrero, creo yo, que debe jugar a pegarse a los centrales y a esperar el pase filtrado. Porque en velocidad los supera a todos. Después, la volante de Argentina le falta oficio. Ha obtenido a Guido Pizarro, a Vanega, algunos piden a Gago. Por los costados Di María no acaba bien una jugada. Ahora está jugando Lautaro Acosta por la derecha. Un jugador con mucha gambeta, de buen desequilibrio en ese equipo. Pero algo que admitió Sampaoli es que la selección está bloqueada. Hay jugadores bloqueados que pueden rendir sus equipos, pero que en la selección les cuesta demasiado la presión de la prensa y las pifas de la gente. Es algo que no pueden superar hasta el momento. Ahora vamos con Lionel Messi. Siempre se quiere poner el equipo al hombro. Con Uruguay jugó mejor, pero parece que juega con nadie al costado. Le cuesta bastante al jugador de Barcelona. Una cosa es jugar en el Barça, otra cosa es jugar en Argentina, donde el funcionamiento no aparece hace varios meses. Y en el ataque tiene, por ejemplo, a Icardi. Puede usar también a Dybala, que es un jugador un poco todavía tierno para jugar eliminatoria. O sea, no aparece como en la Juventus. Recuerden que nuestra selección ha marcado 10 goles más en esta eliminatoria que Argentina. Y en la delantera tiene como centro al polémico Mauro Icardi, que también juega con ansiedad. Pero saben que si automáticamente falla por ahí, doble es clamoroso, se tiene que ir. No está para fallar, porque saben que es un jugador muy cuestionado. Piden la vuelta de Higuaín. Recuerden que Higuaín, por eliminatoria, le ha marcado 3 goles a Perú. No sería descabellado que Argentina lo convoque de nuevo. Recuerden que Sergio Jumagüero, otro delantero, también la pasa recontra mal. Perú tiene posibilidades, tiene chances, porque la selección peruana está jugando muy bien. A pesar de las bajas, puede hacer repartido a la selección argentina. Si te gustó el video, dale like y comparte. No olvides suscribirte. ¿Cómo nos va a ir contra Argentina en Buenos Aires? Un fuerte abrazo para todos. Chau. ¿Cómo nos va a ir contra Argentina en Buenos Aires? ¿Cómo nos va a ir contra Argentina en Buenos Aires?